Soy Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos y queremos dar la buena noticia a la ciudad que 44 niñas y niños de la población afrodescendiente indígena de la ciudad se han inscrito a los cursos de ballet que estamos promoviendo desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia, Derechos Humanos y su equipo de etnias en asocio con el ballet metropolitano. Pensamos que esta es una buena manera de acercar oferta cultural, artística y formativa a esta población.